Bueno, hoy comenzamos el día, un 12 de octubre. Creemos que es el anteúltimo hito de la vacunación, porque empezamos a vacunar a niños de 3 a 11 años, y bueno, el último sería de 3 a recién nacidos, que se está por verse todavía, pero bueno, este es muy importante porque es una población muy grande y es una población difícil, porque sabemos que estos niños, si bien están más acostumbrados que el adulto a vacunarse, porque tienen sus 19 vacunas de calendario, es una población difícil, necesita un ámbito especial al que estamos acostumbrados a vacunar en pandemia hace 9 meses. Así que bueno, como pudieron observar, hoy los recibimos en la posta, en un día exclusivo para ellos, solo se vacunan los turnos de turnera, con estos niños hasta el mediodía y después hay adolescentes de 12 a 17 años, que hoy ya se empiezan a vacunar chicos de 12 y 13 años también, que hasta ahora era más limitado y con movilidades, pero bueno, hoy a la mañana comenzamos con esta franja etaria de 3 a 11, así que la posta la dispusimos diferente, nosotros vinimos dispuestos diferentes, estamos trabajando desde el fin de semana para poder pensar estrategias, poder evitar el llanto colectivo de los niños y el contagio sobre todo y poder darles a los nenes un ambiente de vacunación en pandemia, pero que también se lleven un recuerdo. Así que nosotros hoy dejamos de ser protagonistas, son protagonistas ellos, pero los recibimos con muchos colores, con propuestas diferentes, desde la entrada, donde hay pintura artística, la disposición de la distribución para la vacunación, no hay absolutamente ningún elemento de vacunación ni médico a la vista de ellos, hasta tanto entran al box de vacunación, lo tratamos de hacer lo más rápido posible, las enfermeras están también con sus remeras de colores, como para descontracturar un poco el ambiente, y bueno, a la salida, ofrecerles en el reposo, olvidarse un poco de ese pinchazo y poder leer libritos, armamos una biblioteca, un lugar para pintar y dibujar, nos dejan dibujitos, hay un contacto más estrecho que cualquier otro día de la vacunación, para nosotros también después de tanto trabajo y nueve meses de trabajo es gratificante esto, porque estamos cansados, es un trabajo muy arduo, fueron semanas y semanas de vacunar 500, 600 personas por día, así que la cara de los nenes cuando se llevan la golosina y el agua, contentos con su vacunación, para nosotros también es un nuevo empuje para esta etapa final de este primer complemento del vacunate, creemos que esto va a seguir, seguimos en pandemia, la gente tiene que entender esto, que nosotros seguimos en pandemia por más que haya aperturas y un montón de cuestiones de salud que han mejorado, gracias a que media Argentina, y eso hay que decirlo, solo media Argentina se vacunó, necesitamos vacunar a ese 50% que nos falta para terminar definitivamente con la pandemia, así que bueno, el trabajo sigue y hoy de una manera diferente, con sonrisas, con colores, como nos gusta a nosotros, y un poco más descontracturado como venimos haciendo el trabajo hace nueve meses, pero sigue continuando. ¿Cuántos niños y niñas hoy se vacunan? Mirá, las turneras siempre, Provincia de Buenos Aires las manda progresivas, porque considera que son nuevos trabajos donde hay que ir avanzando, estudiando y conociendo, no todas las turneras son iguales, esta turnera hoy tiene 150 chicos, desde las 9 de la mañana hasta las 12, en esta primera etapa. Mañana continuamos con esta misma franja etaria y por la tarde los adolescentes, como les contaba, pero en total en el día son 500. Bueno, nos decías, esta es el final quizás de esta etapa de vacunación de primera instancia, a este sector, digamos, a los niños y niñas, ¿les corresponde solo una dosis o también les va a corresponder segunda dosis? No, por ahora es una dosis, nosotros no tenemos absolutamente ninguna información de una segunda, pero creemos que sí, que va a haber una segunda y va a ser a los 21 días de interdosis como el adulto. ¿Qué vacuna le están aplicando? La vacuna para los nenes de 3 a 11 años es la Sinopharm, y la vacuna para los niños y adolescentes es Pfizer, aunque en una primera etapa hubo una entrega de Moderna, que ahora los niños para segunda de Moderna estarían esta semana y la que viene ya. ¿El proceso es igual? ¿Cuánto tienen que esperar los niños después de vacunarse? Bueno, eso también tuvimos que aprender un poco todos nosotros acá adentro y ustedes afuera también, que cada vacuna tiene una interdosis diferente. La Sinopharm lleva una interdosis, que quiere decir que de la primera a la segunda son 21 días mínimo, la Moderna también y la Pfizer también. Y después la AstraZeneca y la Sputnik llevan 54 días. Hoy, ¿sí? Hoy. Estamos a 12 de octubre, hoy. Antes manejábamos otros números, pero bueno, la pandemia ya transcurrió en nueve meses de vacunación, la pandemia transcurrió, hay mucha más gente vacunada, entonces van cambiando todas las cuestiones con cada vacuna. Por eso muchas veces, al principio nos pasaba que un martes era una data y el jueves era otra data, y parecía que nosotros los mareábamos a ustedes o nosotros mismos nos mareábamos. Y en realidad no, estamos trabajando en pandemia. Los sistemas cambian todos los días también, porque evolucionan en cuanto a la administración de la vacuna, las combinaciones de la vacuna, el registro de las vacunas. No hay que olvidarse que estamos en pandemia. De acá, yo creo que cinco años vamos a estar en pandemia, así que históricamente las pandemias duran cinco años. Ojalá podamos en tres decir que ya terminamos. Dijiste que hay un 50% de la población argentina que todavía no recibió tampoco la primera dosis. Tampoco la primera dosis, sí. Creo que este fin de... No vi los números de este fin de semana, pero sí, pasamos a penitas el 50%. Esto se debe a que quizás no están seguros de vacunarse o demás. ¿Qué recomendación podés dar vos? ¿Hoy por hoy se puede ir con el turno vencido a vacunarse? No soy socióloga, pero entendería que son muchos los factores por los cuales hay un 50% o ponerle un 40%, vamos a ser generosos, un 40% que todavía no se vacunó. Pueden ser factores sociales, algunos factores de decisiones personales y otro que tiene que ver el acceso a la vacuna. Con respecto al acceso a la vacuna, lo que nosotros hicimos en la semana pasada y la anterior es implementar, salir del vacunatorio, hemos ido a la estación de tren, hemos ido a los barrios, hemos ido puerta a puerta a ver desde dónde nosotros podemos llegar a captar más primeras dosis. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, eso te iba a decir, en tres semanas vacunamos casi 500 personas, 500 personas en cañuelas que no habían accedido a su primera dosis, ¿sí? Bueno, son experiencias, se me fue la piedra de la china, porque son experiencias hermosas, porque te encontrás con la gente en la calle, la gente que quizás tenés que convencer y la gente que estaba esperando que llegues a esa esquina para recibir la dosis y en realidad eso te llena el alma porque decís, bueno, estamos llegando a los que no se podían vacunar. Así que, bueno, eso lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando las turneras acá nos dejen, porque también nosotros acá hay días que vacunamos 500 personas y tenemos que estar todo el plantel acá adentro, porque sí o sí para hacer las cosas bien hay que estar todos acá adentro y atender bien al paciente porque el paciente tiene que después seguir su vida normal. Nada, eso por un lado, que salimos a la calle, hay vacunas que no se pueden sacar a la calle, que necesitan sí o sí un proceso de descongelamiento y de constitución y reconstitución, así que salimos con las vacunas más amigables, que son las que se pueden llevar en heladerita, como la Sinopharm o la AstraZeneca. Pabla, contanos si está abierto todos los días el vacunatorio. Sí, los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires deben estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Eso no quiere decir que en ese horario se esté aplicando vacunas. ¿Por qué? Porque ahora como el flujo es menor, solo las vacunas se abren si está la cantidad de personas. Ejemplo, Sinopharm necesitas dos personas que se tengan que dar Sinopharm. ¿Sí? AstraZeneca necesitas 10. Entonces, bueno, a veces la gente está dispuesta a esperar, otras veces coordinamos nosotros y llamamos a gente que nos deja sus teléfonos porque tenemos tiempo de llamar a la gente y otras veces no puede esperar y se acerca cuando la posta está funcionando con todo y ya sabés que entrás y hay más gente que se está vacunando. Los días de los niños nosotros solo estamos abocados a los niños. No hacemos entregas de tarjetas, no hacemos consultas, solo hacemos turnera del día. Y otra de las cosas importantes que no me la preguntaste porque seguro me la vas a preguntar es el tema de las tarjetas, de los carnets ciudadanos. Y ahí vamos a lo importante. En una primera etapa la provincia de Buenos Aires entregó carnets. Llegó un momento que no se entregaron más carnets y las imprentas se empezaron a abocar a otras cuestiones como ser impresiones de tarjetones o insumos para nosotros que necesitamos como registro. Y no llegaron más tarjetas. Entonces, yo quiero que como siempre que vienen acá a reclamar yo quiero que hagan la cuenta conmigo. Este vacunatorio vacunó casi 40.000 cañuelenses y amigos de Cañuelas porque han venido de otras localidades. 40.000. Si te diste la primera dosis en este vacunatorio o cuando funcionábamos en la escuela industrial estás dentro de los 40.000. Solo tengo 10.926 tarjetas. ¿Sí? Hacemos precio 11.000. O sea que hay una buena cantidad de gente que no tiene su tarjeta en plástico. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, primero de esas 10.000 tarjetas que tenemos acá tenemos digitalizados los DNI y los nombres de las personas. Hay compañeros que estuvieron trabajando para digitalizar todas esas planillas y que vos llegues a nuestra posta y puedas poner tu número de DNI y saber si llegó o no llegó. Si llegó las buscamos. Si no llegó tenemos otros compañeros que te ayudan a bajar mi Argentina o en vacunate PBA es súper fácil arriba hay unas rayitas vos apretás arriba se despliega un menú y al final dice certificación cuando vos apretás ahí te sale la certificación con el código QR y podés circular con esto.